Me parece que tiene una gran importancia, ya que tiempo atrás el único lugar donde teníamos disponible haciendo trámites para dar la teta era el baño de algún bar o del shopping o el cantero de alguna plaza. Así que contar con espacios protegidos, higiénicos para poder dar la teta o para poder cambiarle al bebé mientras estamos haciendo nuestras tareas diarias, parece súper importante. Gracias por ver el video